increíble si tú agarras la pelota aquí, si tú vas a tratar de agarrar la pelota aquí normalmente ponemos la mano aquí por dónde vamos a ver la pelota y me han dicho por aquí hay niños que me han dicho por aquí qué fenómeno oye y hay entrenadores que me han dicho lo mismo no profesor por aquí y los niños también lo hacen hacen esto pero aquí no estamos colocando el guante prácticamente al frente de la cara y al momento no vamos a mirar la pelota cuando entra en el guante entonces hay muchas cosas que de repente ahora la vamos a ver ahora que está parado aquí un instructor y le está diciendo cómo tiene que agarrar un niño por lo menos en el auxilio entonces coloco mi guante acá como veo está casi casi al nivel de mi hombro izquierdo no está arriba sino está un poquito al frente ok para yo tener mejor visión al momento que viene la pelota y entre en el guante porque aquí porque no aquí porque no aquí porque no acá porque la mayoría la mayoría no dice casi todos los niños agarran la pelota más abajo al nivel de la gorra de la gorra hacia abajo aquí agarran aquí agarran así en estudio también un juego para mí uno de los mejores mejores de la grandes liga el centro de los orioles lo he visto cometiendo esta semana dos errores pero ese hombre es el guante de oro y ese hombre la va a agarrar donde quiera si se le cae se le cayó ese fenómeno lo que van a decir se le cayó ese fenómeno se le cayó pero si usted es un niño agarran aquí y se le cae se le cae agarra el fly hasta que se le cae esta agarran aquí ni pendiente agarra fly aquí ni pendiente agarra el fly aquí ni pendiente usted está ligando que en el juego la agarre como sea entonces tenemos que colocar el guante de esta forma acá esta mano esta mano que hace ¿Dónde va esta mano? ¿Dónde? Acá ¿Qué hace esta mano aquí? Nada Entonces tenemos que colocar la mano Aquí al ladito Y vamos a ir hablando Más adelante ¿Por qué la mano tiene que estar ahí? ¿Tiene acá? ¿Puedo decir un comentario sobre eso? ¿Por qué la mano? Me lo dice en la próxima semana Cuando toque ese tema Ahí vamos a hablar Ahorita, bueno Pero por ahora te voy a decir Una, ayuda Después vamos con otra Porque no es nada más para esto Ayuda A que cuando entre la pelota Aseguremos Porque hay niños que ponen la mano aquí O ponen la mano acá Que es la más común Yo tengo uno que si el play va para allá Va así Sí, es que no Se va moviendo Pero ¿Por qué se mueven así? Porque están en el mismo sitio Si hacemos esto Presten atención Si hacemos Si estamos en esta posición Vamos a hacer esto Esto nos ayuda A nosotros Movernos A nosotros Movernos más rápido ¿Ok? Queremos más facilidad De movimiento de pies ¿Estamos claro? Entonces por eso es que Es muy importante De esta posición Como ustedes pueden ver El guante está un poquito más arriba El nivel de la gorra Si la pelota Si la pelota Somos humanos Somos outfielders Somos outfielders Se nos cae Se nos sale la pelota Aquí Tenemos chance Nosotros De ver la pelota Hacia donde va ¿Veis o no? Tenemos chance O tenemos otra oportunidad De echarle mano abajo Si tenemos la pelota acá El guante, perdón Y la gorra no rebota Aquí no tenemos chance Aquí no tenemos chance ¿Ok? Aquí no tenemos chance Entonces Tenemos A partir de ahora Cada vez que a un niño Le demos fly Siempre Decirle Que el guante va Más arriba El nivel de la gorra Más arriba El nivel de la gorra Y cuando la agarre aquí Le llamamos la atención A menos que sea una línea ¿Estamos hablando de fly? De rutina Un fly Vamos dando fly de rutina ¿Estamos claro? Fly de rutina Dos manos Dos manos Dos manos Dos manos Dos manos Yo sé que más de uno Que estamos ya con el nivel de Más a 13, 14 De repente ya comenzamos Y olvidamos esta mano Pero esta mano hace Mucho trabajo ahí ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Ok? Y tenemos que enseñar al niño Desde niño Ya desde chiquitico Seis, siete años A trabajar En la parte de arriba Con las dos manos ¿Estamos claros? ¿Seguro? No hay preguntas sobre eso ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué?